La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha propuesto una sanción de 530 millones de dólares para Booking. Así lo ha reconocido la Plataforma de Alquiler Vacacional en la presentación de resultados que ha remitido en la madrugada de este jueves a la SEC, el regulador de los mercados estadounidenses. De confirmarse este gástigo sería la mayor multa impuesta por el organismo español en toda su historia. Desde Booking rechazan la sanción y aseguran que recurrirán si finalmente son multados. Desde octubre de 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en España ha estado llevando a cabo una investigación sobre las prácticas de Booking. La compañía asegura que aunque han colaborado constructivamente con la investigación, la Comisión está a punto de imponer una multa de 530 millones de dólares, la más alta de su historia. Además, recuerdan que van a presentar pronto la notificación de la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, que tiene por objetivo garantizar normas coherentes para plataformas online en toda la Unión y evitar así la fragmentación a nivel nacional. La compañía achaca las pérdidas registradas durante el ejercicio de 2023 que ascienden a 530 millones de dólares a esta decisión preliminar de la Autoridad de Competencia en España, tal y como señala en un documento remitida a la SEC, es decir, que habría provisionado la cantidad por si finalmente se ejecuta esta sanción histórica. Todo apunta a que la sanción, que a priori va a ser impugnada por la OTA, será oficial el próximo mes de julio.